En otras noticias, vamos a entrar en comunicación con mi compañera Blanca Becerril hasta el Auditorio Nacional. Hace unos instantes concluyó el mensaje político de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, con motivo de la entrega de su cuarto informe de gobierno al Congreso de la Ciudad de México. Adelante Blanca, gusto en saludarte. Bienvenida, Leraldo. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Jesús Martín. Pues como lo puedes ver a mis espaldas, los cientos de ciudadanos que se dieron cita hoy aquí en el Auditorio Nacional para presenciar este cuarto informe de gobierno de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Pues están comenzando a salir, lo están haciendo, indiscutiblemente de manera muy ordenada. Se están tomando, por supuesto, la fotografía. Están reencontrándose también con en parte de los presidentes municipales, de los alcaldes, que los invitaron a este cuarto informe de gobierno. Jesús Martín, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, estuvo arropada de los gobernadores del país, de empresarios, por supuesto, de senadores, diputados federales, diputados locales y también de todos los alcaldes de la capital del país, de presidentes municipales también de otros estados de la República. Y como lo puedes ver, de cientos, de cientos de asistentes que se dieron cita hoy, lo hicieron Jesús Martín de manera muy ordenada, con boletito en mano. Y hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues rescataba datos importantes. Ella decía que en materia de seguridad han logrado disminuir un 54% los delitos de alto impacto. También en tema de seguridad, la jefa de gobierno comentó que coincide con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que las Fuerzas Armadas se encuentren en las calles unos años más, mientras se fortalece la Guardia Nacional. En este sentido, dice que están construyendo la mejor policía del país, ya que han aumentado su salario en 45% en los últimos cuatro años, y modificando la formación y carrera policial. Ahora los mandos, dijo la jefa de gobierno, son elegidos cada vez más, con base en exámenes integrales, en exámenes de confianza también. La jefa de gobierno dijo que estos cuatro años de gobierno ha sido para servirle al pueblo. Dijo, lo he hecho con entrega, compromiso, responsabilidad, honestidad, transparencia y total austeridad y cercanía con el pueblo. También dijo, y rescató por supuesto, programas importantes de su gestión. En cuanto a los apoyos, ella comentaba que todos los niños que asistan en estos momentos a escuelas públicas reciben un apoyo mensual a través de la famosa ya Beca del Bienestar para Niños y Niñas, Beca para Empezar, que ha tenido un aumento entre el año 2019 y 2022 de el 70%, y ahorita dijo la doctora Sheinbaum, beneficia a 1.2 millones de niños. También resaltó que han concedido la salud como un derecho, no como un privilegio, como en administraciones pasadas Jesús Martín. Por ello, dijo, han rehabilitado 23 centros de salud, ahora 213 de los 230 abren los fines de semana, incluso los días festivos para darle mayor atención a los capitalinos. Además, destacó la construcción de tres nuevos hospitales, el de Coajimalpa, La Pastora y también de Copilejo. Además, añadió que en el tema de las mujeres han tenido importantes avances en materia de protección de sus derechos humanos, con la creación del banco de ADN, la ley Olimpia, el registro público de agresores sexuales, y la ley para el agresor, dijo aquí, para que el agresor salga de su casa y la víctima, la mujer, se quede en sus hogares. También Jesús Martín, por supuesto, que nos dio datos importantes de cómo va esta red de movilidad integrada aquí en la capital del país, destacó la construcción de la línea 1, 2 y la futura construcción de la línea 3 de el cable bus, innovador, por supuesto, aquí en el país, también en el Metrobús, pero sobre todo destacó datos importantes de la modernización del sistema de transporte colectivo Metro, de la línea 1, de la línea 12, que lamentablemente presentaron un accidente durante la administración de la doctora Claudia Sheinbaum. Además, también señaló que somos en estos momentos, desde el año 2021, incluso con el récord Guinness de la ciudad más conectada del mundo, con puntos de Wi-Fi que en estos momentos, pues dijo, van a llegar al final de este año a más de 33 mil puntos. Con esto, Jesús Martín, tú lo puedes ver en un ambiente bastante festivo aquí, a las afueras del Auditorio Nacional del Paseo de la Reforma, concluye este cuarto informe de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Blanca Becerril, qué buen resumen de todo el mensaje que dio, o el resumen que Claudia Sheinbaum dio de su informe. Hay algo que no entiendo, ¿por qué la gente está afuera? ¿El informe fue afuera o fue adentro y luego salieron y están ahí esperando? ¿Cómo fue finalmente el formato? Claro, de hecho, Jesús Martín, alrededor de las 8 de la mañana, las personas empezaron a llegar aquí a las afueras del Auditorio Nacional. Todos, Jesús Martín, algo importante, lo hicieron con boletito, hermano, como si vinieran a un concierto de los Tigres del Norte o de la banda MS, pues así lo hicieron para, por supuesto, tener un control de las personas que ingresaban. Todo el informe de gobierno que duró más de una hora se realizó dentro del Auditorio Nacional, todos sentaditos, muy organizados. Lo que también debo de informarte es que Eugenia León amenizó este informe de gobierno antes de que la doctora Claudia Sheinbaum arribara a este recinto de Paseo de la Reforma. También Jesús Martín lo hizo antes de las 12 del día en un coche compacto, pues bastante pequeño, color gris. Y lo que también fue de resaltar es que, pues, ella se bajó sobre Paseo de la Reforma, no entró como otros, pues, jefes de gobierno tras bambalinas o por la parte de atrás del Auditorio Nacional para resguardar su seguridad, no. Ella lo hizo sobre Paseo de la Reforma e incluso toda esta área para poder ingresar al Auditorio Nacional. La hizo caminando, por supuesto, saludando con sus manos, también abrazando, tomándose selfies, incluso recibiendo papelitos que la ciudadanía le iba enviando con sus peticiones y también con algunas denuncias. Y lo hizo caminando. Se tardó alrededor de 40 minutos para poder llegar justamente al interior del Auditorio Nacional, donde, te digo, estuvo arropada de muchos políticos, de todas las fuerzas políticas aquí en la capital del país. Lo hizo Jesús Martín de una forma muy cercana y todo su informe, que te digo, duró más de una hora. También, pues, lo, pues, lo combinó con videos importantes donde también destacaba partes fundamentales de su estrategia de gobierno para mejorar, por supuesto, la calidad de vida de todos los que vivimos aquí en la Ciudad de México. Muy bien, Blanca, de salir completísimo. Ya lo último que te pregunto, ¿la viste más jefa de gobierno, más candidata por los vivas y todo lo que estamos escuchando? ¿Tú cómo la viste, Blanca? Sí. Pues, yo te puedo decir, Jesús Martín, que al final de su cuarto informe de gobierno, de estas palabras que emitió aquí en el Auditorio Nacional, todo mundo le gritaba presidenta, presidenta. Incluso cuando ella llegó y se bajó de este auto compacto que te comento, pues, también todo mundo le coreaba presidenta, presidenta. Hoy, por supuesto, que, pues, su discurso ha cambiado y es un discurso mucho más incluyente, más llamado al cambio. Y también algo importante, Jesús Martín, es que en todo momento ella reiteró que su gobierno ha estado, pues, llevándose a cabo en estos cuatro años bajo los principios de la cuarta transformación de no mentir, no robar y, por supuesto, estar siempre cercana al pueblo. Y no traicionar, dicen al final. Bueno, pues, Blanca Becerril, muy completo todo tu informe. Gracias por esta información que nos has enviado en directo desde el Auditorio Nacional. Gracias, Blanca. Gracias, Jesús Martín. Un abrazo. Que te vaya muy bien. Gracias, Blanca Becerril, nuestra compañera reportera, periodista y entrevistado en varias ocasiones a la jefa de gobierno. Ha llevado el seguimiento de los pasos de la jefa de gobierno, Claudia Sendo.